La chuleta Buenas noches Ya Están llegando los amigos Están llegando Todas las personas interesadas En la conversación que tendremos Hoy Con la doctora Carmen Elena Acevedo Y bueno, darle gracias a Papá Dios De nuevo estar aquí Compartiendo con ustedes Un día más de agradecimiento De salud, de felicidad De hacer ciclismo Que es lo que me apasiona De seguir creciendo intelectualmente De dedicarle tiempo A mi familia, a la distancia A mi fundación Venezuela País de Futuro Y bueno, hoy Vamos a tener Conversando con los campeones A la doctora Carmen Elena Quien ha sido pionera En la ozonoterapia En Venezuela Y acá en los Estados Unidos Emprendió Su clínica en Margarita Hace 10 años Y desde hace un año Está acá en los Estados Unidos Haciendo la diferencia Para muchas personas También para los atletas Que se los recomiendo Y bueno, hoy Tendremos la oportunidad De disfrutar Y de aprender Los beneficios Que tiene la ozonoterapia Para prevenir En la actualidad Lo que es el COVID Para la recuperación Post-COVID Que en lo personal Es lo que estoy haciendo En estos momentos Y ya veo Sus beneficios No solamente físicamente Sino veo Incluso hasta en la piel Creo que La doctora Me dirá Si hasta en la piel Se ven los beneficios Porque Sin duda alguna Que me siento Como un bebé La ozonoterapia Se inicia En el siglo Antes pasado Asimismo En 1857 Con el señor Wenner von Siemens Un alemán Y los principales Inicios Para Para La ozonoterapia Fue en la primera guerra mundial En los heridos de guerra Los principales beneficios Tratar esas Esas lesiones Esas heridas De De guerra Y bueno A nivel de 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 atletas El mayor beneficio Que 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 lo que he leído Y Y voy sintiendo Es en la oxigenación En la recuperación Así que Vamos a darle La bienvenida A la doctora Pienso que ya está por aquí Por acá está la doctora Ya voy a A darle la invitación Para Comenzar Nuestro live Que será de verdad Muy pero muy enriquecedor Buenas noches doctora ¿Cómo está? Hola Encantadísima Qué gusto Qué placer Bueno Para mí Una oportunidad increíble Que me estás brindando Para hablar un poco De la ozonoterapia Como tratamiento médico Y desde el punto de vista Científico Y biológico Que la gente entiende Un poco más De qué va esta medicina Biológica O bioreguladora Bueno doctora Yo quiero empezar Desde el inicio ¿Cómo la doctora Carmen Helena Se hace Galeno? ¿De dónde inicia? ¿De tus padres? ¿De familia? ¿De esa vocación Que tienen En lo personal Los médicos De llevar sanación? ¿Cómo llega a tu vida La medicina? Pues fíjate que yo Cuando me estaba Graduando de bachiller Estaba entre Arquitectura Y medicina Pero hay algo Que está como En los tuétanos De nosotros Que nos Empuja realmente A ser médicos Porque nos gusta La ciencia Nos gusta El ser humano Nos gusta servir Y nos gusta Por supuesto Sanar y llevar Salud A las personas ¿No? Y entonces uno Comienza un recorrido Muy lindo Porque empiezas Por tu Escuela de medicina La mía Es la escuela de medicina José María Vargas En Venezuela Que amo y adoro Fue una escuela Espectacular Y luego Que te gradúas Entonces comienzas A buscar Otros caminos En mi caso Yo me fui a Inglaterra Y hice dos posgrados En reproducción humana Una maestría Y un PHD Y terminé siendo Biólogo molecular Y me metí En la ciencia básica Que también fue Algo Un descubrimiento Espectacular Porque ya Comienzas a ver Al cuerpo Desde lo más Micro Y comienzas a entender Un poco más La biología El sistema inmunológico Todos esos Caminos Que tiene El cuerpo Para comunicarse Entre sistemas Entonces bueno Eso realmente Me apasionó Y de allí Hago el salto Hace más de 10 años A la ozonoterapia Por esa misma razón Porque la ozonoterapia Nos da Todos esos mecanismos Biológicos Y Moleculares Que son fascinantes No te me adelantes No te me adelantes Porque Fíjate Yo Estoy haciendo Estos live Desde hace ya Cinco meses Más o menos Y lo titulé Conversando con los campeones Y de una u otra manera Todas las personas Que invito Son campeones de vida Y para mí Es un orgullo Tenerte hoy Que me hayas aceptado La invitación Que hayas tomado Esa iniciativa De darme la oportunidad De conocer No solamente Por lo que me van Transmitiendo Cada vez que voy A las terapias Sino En lo personal En mi cuerpo Las transformaciones Entonces Para mí Eres una campeona Eres una venezolana Que ha trascendido Que a donde has llegado Vas llevando luz Y vas dando sanación Entonces Por eso te hacía Esa pregunta De tus inicios En la medicina Y ahora ¿Cuántos años Te ha llevado Tener toda esta sapiencia? ¿Cuántos años En lo específico Especializarte En lo que es La ozonoterapia? Fíjate Para Para llegar aquí Bueno Uno tiene que pasar Por ser médico Para entender La parte biológica Y saber De terapéutica Y bueno Todo lo que nos enseña En la escuela de medicina Luego la segunda etapa Fue ese encuentro Con las ciencias básicas Que te abre la mente Que es algo maravilloso Y luego Llego a la ozonoterapia Por esa misma búsqueda De entender Qué es el ser humano Porque nosotros Los médicos decimos Bueno El ser humano No puede ser un síntoma Un dolor Un dolor de cabeza Una enfermedad Tiene que ser algo más Y nosotros siempre Estamos en esa búsqueda Y por eso Que estudiamos tantos No dejamos nunca De estudiar Y en mi caso Bueno He tenido varios caminos El ozono es uno de ellos El ozono trata La máquina El cuerpo Y vamos a verlo Desde otro punto de vista Vamos a romper Varios paradigmas De lo que es la medicina Y lo que es la salud Pero sí Yo creo que el ser humano Ahora lo entendemos Así Tiene cuatro niveles De creación El primer nivel Es el físico La máquina Que es el que grita El que tiene síntomas El segundo Es la mente Que es muy poderosa Y la mente Donde estás tú Donde está tu mente Estás tú Donde están tus pensamientos Estás tú Y entendemos Cómo tus pensamientos Y tus creencias Cambia tu neuroquímica Y esos segundos mensajeros Le van a decir El sistema inmunológico Lo que debe hacer El tercer nivel Va un poquito más arriba Le decimos El alma O las emociones Y las emociones Son muy importantes La gente que vive Bajo emociones De poca vibración Como el odio El resentimiento Esa mente Va a influir Y va a influir En la máquina Entonces hacen Enfermedades Complicadas Como el cáncer Y el cuarto nivel Que ahora lo entendemos Mucho por la física La física cuántica Es el nivel espiritual El espíritu Es la energía Es tu campo energético Que también tiene que ver Con tu ser Y con tu salud Por supuesto Oye Es que Qué interesante Y cómo me conecto Cuando decías La parte De donde está la mente ¿No? Yo tengo ya siete meses Que no veo a mi familia Pero Yo me siento Como si estuviera con ellos A pesar de Del tiempo De no estar físicamente Pero como estamos Estamos en constante comunicación Y bueno Siempre me transporto A mi casa A mi hogar Mi esposa Me manda Los videos De los chamos Estudiando O entrenando Y parece mentira Pero me siento allí La mente La mente tiene un poder Tan indescriptible Que no se detiene Yo creo que todo Va Y de igual manera Unido Fusionado Con las emociones Y bueno Creo que una de las cosas En lo personal Es eso Sentirte sano También Crea en tu cuerpo Una sanación De una u otra manera A pesar de Bueno De uno de los temas Que quiero que conversemos hoy Que es el COVID Que principalmente Es lo que está en boga En estos momentos Por todo lo que está pasando A nivel mundial Y de una u otra manera Yo creo que la gran mayoría De las personas Que han Han hecho La ozonoterapia Han prevenido El contagio Y quizás A lo mejor Lo han tenido Pero ni se enteraron Porque Tiene tantos beneficios ¿Cuándo 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 Se forma Esta Esta sociedad De 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 ozonoterapia Estuve leyendo No No recuerdo exactamente El año Y por eso te pregunto ¿Por qué Muchas personas No conocen Realmente La ozonoterapia Y sé que Empieza en Alemania Pero Hay una academia En España Que Se crea Y es donde Se va compartiendo A nivel mundial Efectivamente Tú muy bien lo decías Al principio El ozono El gas ozono El O3 Hace muchísimo tiempo Se usa Él es un Es un gas Que es muy oxidativo Y es germicida Entonces a nivel local Pues mata Todas las bacterias Los virus Y los hongos Y por eso Que en la primera guerra mundial Se usaba muchísimo Para curar heridas Directas ¿Ok? Luego llegan Los antibióticos Y los antibióticos Suplen El rol del ozono Y se queda como Por un tiempo Sin tener Una aplicación médica Luego El Doctor Tesla Es el que hace Los primeros generadores De ozono Para uso médico Entonces ya nosotros Tenemos un ozono Que se hace Con oxígeno puro Y es Porque tiene que ser puro Entonces es una mezcla De oxígeno y ozono O sea O dos más o tres Que llamamos Ozono médico Y nosotros ya tenemos Las dosis exactas Para poder tratar Diferentes condiciones Y también tenemos Varias maneras De aplicar el ozono De manera local De manera inyectada De manera sistémica Entonces La ozonoterapia Como tratamiento médico En Europa En Alemania En España En Italia Tiene más de 60 años Como una terapia Adyuvante Hace 15 años Más o menos Es que Los ozonoterapeutas Del mundo Nos unimos Para proporcionar Más Data científica Y clínica Para poder Establecerlo Como un tratamiento Médico Entonces Hace 10 años Para acá O 12 años Para acá Tenemos muchísimas Publicaciones científicas Ya a nivel molecular Que hace el ozono A nivel de los glóbulos blancos Los glóbulos rojos Por qué decimos Que modula el sistema inmune Por qué decimos Que es antiinflamatorio Por qué decimos Que es antioxidante Todas esas Rutas metabólicas Y moleculares Ya las conocemos Muy bien Y tenemos Ya muchísimos Por supuesto También datos clínicos En diferentes Enfermedades Que también Avalan El uso del ozono Como tratamiento Médico Los beneficios Los beneficios Hay muchos pupilos Como les digo yo Que he venido conversando Con ellos esta semana Y uno de los beneficios Principalmente En este caso En un atleta Es la parte De Obviamente De la oxigenación Y esa multiplicación Y esa multiplicación Y fortalecimiento De los glóbulos rojos De la hemoglobina El hematocrito ¿Cómo incide El ozono Que llega a la célula Y ayuda a mantener Y darle Creo que de esta manera Más tiempo de vida Al hematocrito Al glóbulo rojo Fíjate La fonoterapia Es una herramienta De la medicina Biológica O bioreguladora Que quiere decir Que tú en tu organismo Tienes absolutamente todo Para estar en equilibrio El problema es que Nosotros sacamos El cuerpo del equilibrio Y entonces Nos cuesta más Estar en salud Y un nuevo concepto De salud Que a mí me gusta mucho Es La manera como Tu organismo Usa el oxígeno El oxígeno Es lo que te va a dar La energía Es lo vital ¿Verdad? Dependiendo Como tú usas el oxígeno Vas a estar más sano O menos sano Y tiene que ver Algo allí Con la mitocondria Que es un organelo Que está dentro de las células Y por allí Van muchas otras cosas Entonces Las personas Que tienen problemas Para respirar Que no puede oxigenarse bien No van a tener buena salud Las personas Que Pasan más tiempo En el metabolismo Anaeróbico Y eso lo van a entender Muy bien ustedes Van a producir Más ácido láctico Que es un radical libre Que daña las células Acidifica la sangre Entonces Dependiendo De cómo tú usas el oxígeno Cómo ese oxígeno Se transporte Y de qué vía metabólica Usas para hacer energía Vas a estar más sano O menos sano O sea Basándonos en eso El oxígeno Lo que hace es Que oxida Es un gas muy oxidativo De hecho Que no lo puedes respirar Se produce por descargas eléctricas Por eso es que Cuando hay una lluvia Con muchos relámpagos Tú sabes Que huele así como Como que llovió Eso es ozono Y de hecho En el lugar del planeta Donde se produce más ozono Es en el cacatumbo En Venezuela Sí señor Así es Entonces bueno Ese ozono Lo que hace Es cuando se pone en contacto Con tu sangre Va a oxidar Los lípidos De las membranas De las células Y va a ser unos segundos mensajeros O sea Quiere decir Que él entra Oxida Y se desaparece Y esos segundos mensajeros Van a ir a diferentes sistemas Esos segundos mensajeros Le decimos ozónidos Para que entendamos Van a ir a los diferentes sistemas Y van a activarlos Por ejemplo Va a ir al sistema antioxidante Que es una cascada De enzimas bien complicada Y lo va a mantener prendido Es como si Es un estresor Entonces no es lo mismo Que tú te tomas una vitamina C Barras con todos los radicales libres Y se acabó Esto es Que se mantiene en el tiempo Ese sistema antioxidante encendido Entonces para ustedes Los deportistas Es maravilloso Porque ustedes hacen muchos ejercicios Van a generar ácido láctico En mayor o menor Manera Entonces si tienes Tu sistema antioxidante prendido Sea ácido láctico Que se produce Se va a eliminar rápidamente Entonces Ese poder antioxidante Es muy potente Y por supuesto Sirve para todo Para todas las enfermedades Para todo Para estar en salud Por eso que decimos Que es Antienvejecimiento También Y tú hablabas De que tu piel Empieza a cambiar Claro Porque si tú Mantienes tu cuerpo Antioxidado Este Todas las células Van a irse A dividirse Hacia lo sano Y no hacia lo enfermo Por eso que decimos Que es preventivo En un atleta De alto rendimiento Ya el simple hecho De tener una mejor recuperación Pero cómo puede A su vez Aumentar el rendimiento ¿Cuál sería La explicación De cómo aumenta El rendimiento El ozono El ozono En un atleta? Ok Fíjate Eso es la parte Antioxidante La otra parte Que es importantísima Es la circulatoria El ozono Hace que se produzca Una sustancia Que se llama Óxido nítrico El óxido nítrico Es un vasodidratador Y protector Del endotelio O sea Cuando tú tienes Óxido nítrico Tus arterias Se van a Van a tener más Doctora Disculpe Que la interrumpa Y la ataje ahí Después vamos a volver A hablar de eso No solamente en el deporte Sino en En algún momento De repente tabú Que es la parte sexual Porque incluso ya He leído Que Que a personas De mucha más edad Su actividad sexual Se ha Aumentado No es muchas Las personas Que se atreven a decirlo Pero Nada más el simple hecho De dilatar Aún mucho más Las arterias Es el resultado Bueno te voy a Nada más te voy a hacer Este comentario El Viagra Es un inductor Del óxido nítrico Y el Viagra Se lanza al mercado Como un protector Cardiovascular Cuando se dan cuenta De que tiene ese poder En la erección Del varón Dicen Bueno Vamos a cambiar El marketing Y vamos a usarlo Para Para Pero No nos adelantemos Porque ese tema Seguro que muchas Preguntas quizás harán Ok Bueno pero Lo importante Fíjate Entonces tienes Por allí tienes eso Por otro lado El ozono va a Estimular El metabolismo Del glóbulo rojo Que quiere decir eso Que el glóbulo rojo Se va a aumentar El metabolismo Va a producir Más energía Y la hemoglobina Va a agarrar El oxígeno Y lo va a soltar Más rápido Por eso Que es oxigenante Y es increíble Cuando Vamos a hacer la prueba La próxima vez que vaya Tú ponemos el oxímetro ¿Verdad? O sea el oxímetro Es para medir La saturación De oxígeno En una persona Tenga 94% De oxigenación Ok Luego Que le ponemos El ozono Le suben 3 o 4 puntos Es así de potente Entonces para ustedes Eso es lo que sienten Sienten Por supuesto Van a estar mucho más tiempo En el metabolismo Aeróbico El metabolismo aeróbico Va a producir Menos ácido láctico Y les va a dar Mucha más energía Por otro lado Las características Reológicas De la sangre A mí me gusta decir Las palabras como son Para que la gente Y uno va aprendiendo Exacto Reológicas de la sangre Quiere decir Que la sangre Se pone como más líquida Y menos agregación plaquetaria Y es increíble Como tú A la tercera O la cuarta sesión Ves como esa sangre Inclusive está más Fluye mejor ¿No? Fluye mejor Entonces claro Para eso también Es importantísimo Para ustedes Otra cosa que es importante Y yo lo digo muchísimo En los deportistas Es que el ozono Va a estimular La médula ósea ¿Qué significa eso? Que vas a tener Más glóbulos rojos Más glóbulos blancos Y más plaquetas Nuevas y sanas Entonces Por ejemplo Para pacientes Que tienen quimioterapia Es una maravilla Por quimioterapia Por esa activación De la médula ósea Pero para ustedes Que siempre están buscando Más hematocrito Tener más hemoglobina Para tener más rendimiento Es increíble Como los ayuda Sin tener que ponerse Este larito Poyetina Para estimular La Exacto Oye ¿Qué cantidad De beneficios? Yo creo que bueno El tiempo de día Es perfecto Y yo siempre Hablo de mi edad Y que soy En este caso Excepcional Porque Un corredor A 44 años Normalmente está corriendo Es categoría máster Recreativa Yo sigo corriendo En la categoría profesional Pero porque Trato siempre De De Involucrar En mi preparación Lo que es nutrición Lo que es la parte De De complementos Vitamínicos Pero que obviamente No me vayan A crear algún problema Y Sigo teniendo resultados Yo Yo también a veces Me sorprendo Pero Con esto que estoy sintiendo Post COVID Que después vamos a hablar De ese tema Yo venía Con Con mucha fatiga Días de 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 Mucho Desgano Prácticamente que no quería hacer Nada Ni siquiera pararme de la cama Como hay otros días Que me paro en el mismo Pero dejé que comencé la terapia A pesar de que solamente Es una Que he hecho realmente Ozono He visto la diferencia El fin de semana hice Cinco horas Y pico El sábado Que tenía que No entrenar más de cuatro horas O tres horas y media Hacía veinte Veinte días Un mes Y ahora Aparte de haber Hecho ese fondo Ese volumen Sigo sintiendo La energía Hoy Este doble entrenamiento Gimnasio Y bicicleta He estado Desde las cinco y media de la mañana Activo Antes no me podía parar Temprano Tengo el hábito Y ahora ya siento Que vuelvo a recobrar Mi hábito Normal Pero ¿A dónde voy? Es que A mi edad Cuarenta y cuatro años Normalmente No hay ciclista de mi edad En la categoría de lucha No hay No existe Pero yo sigo Dando esa pauta No es porque corra Porque al final Cualquiera puede correr Si no es dar el resultado Y mantenerte sano Sin lesiones Sin lesiones también Una de las cosas Que a mí más me gusta De este protocolo De Zona Sport Es que Hay muchísimas publicaciones Del estrés oxidativo Que genera El ejercicio extremo Como el que ustedes hacen Yo tengo muchos Ultramaratonistas Triatronistas Los ciclistas De Margarita De verdad que Una locura Cómo entrenan Y cómo Le generan estrés oxidativo A su cuerpo Entonces con la Osonoterapia Lo que hace es Es mantenerte sano Vas a aumentar Tu rendimiento Muchísimo Pero te vas a Mantener sano Y una de las publicaciones Que a mí más me gusta Es que Hicieron una publicación Que dicen Que la vida útil Del atleta Se alarga Ok Entonces Por ejemplo Entonces No solamente Sino que Que se alarga Y se mantienen Sin lesiones Porque además El ozono Es regenerador Tisular Entonces El ozono Más los sueros Que nosotros colocamos Lo que hacemos Es que Todas esas articulaciones Y todos esos Tendones y músculos Estén Como lubricados Estén Sin Radicales libres Que lo Que lo Que lo molesten Y se mantienen Activos Es más Como lesiones Nosotros podemos Poner el ozono En una tendinitis En un problema muscular En cualquier dolor Y eso El ozono Inmediatamente Desinflama Y quita el dolor O sea que El atleta No para de entrenar Que eso también Es importante Yo tuve un paciente En Margarita Que el muchacho Era maratonista Y al kilómetro 7 Le da un dolor Debajo de la rodilla Que lo paraba Y le pusieron Le comenzamos a poner Su ozono sistémico Y sus toques De ozono local Y se le quitó Entonces Él decía Se siguió entrenando No se paran ¿No? Y sobre todo eso Que el atleta Se mantiene sano Y bueno Por supuesto Tú vas a los 60 años A lo mejor Todavía estás en Seguro que sí Seguro que sí Doctora Me voy de nuevo atrás El ozono comenzó A ser utilizado En la En la primera guerra mundial Para tratar Todas estas Lesiones de guerra En mi caso En el ciclismo En nuestro caso Uno Lamentablemente Está expuesto A las caídas Y hay caídas Que hay unas laceraciones Muy pero muy fuertes Y lo traigo a colación Porque hace dos días Tuvo una caída La hija de una amiga mía Y yo digo Wow Si el ozono Tiene todas estas propiedades A nivel de las laceraciones ¿Qué tan rápido Esa es Actúa en la regeneración De Porque son quemadas Fíjate Lo que uno ve Uno puede usar el ozono De manera externa O sea Por ejemplo Una úlcera Una herida Que no sana Te puedes poner una bolsa Pones el ozono Directo Y eso esteriliza La zona Le da oxígeno Y la cicatrización Es muchísimo más rápida Pero cuando tú Lo estás haciendo Sistémicamente Es increíble Como A lo mejor te va a pasar Si tú tienes una herida pequeña Y tú dices Wow En tres días Eso está Y no habla de cicatriz Sino que se regenera Realmente el tejido Porque como te digo O sea Tu cuerpo está diseñado Para regenerarse Si tú tienes Todo el microambiente De las células Y de los tejidos Está sano Tiene oxígeno Y no está ácido Él va a tender A regenerarse Y no a cicatrizar Entonces Por dentro y por fuera El ozono va a ayudar muchísimo En las caídas En los golpes A que haya menos inflamación Es un antiinflamatorio Súper potente A nivel sistémico Entonces igual Tú haces muchos ejercicios Se te inflaman los músculos El ozono te va a ayudar A que no se te inflame Entonces Hay que verlo Como algo Verdaderamente sistémico Y cada persona Lo va experimentando Distinto A mí me pasó una vez Que me di un golpe en la mano Se me puso toda la mano morada Y como a los cuatro días El mismo enfermero Me dice Wow Doctora Ya no tiene el morado Algo Verdaderamente O sea Tú ves como Tu cicatrización Es mucho más rápida Nosotros lo usamos muchísimo Para pre-cirugías Y post-cirugías En heridas que no sanan En diabéticos Que tienen ese problema De cicatrización Es buenísimo Entonces Efectivamente Para los golpes Que no se conocieron Yo trabajaba con un traumatólogo Y yo trabajaba con un traumatólogo Experto en deporte El doctor Yanni Mazoca Que también quiero muchísimo Él Él Estaba más hacia la parte Del fútbol Él inclusive Es miembro De la FIFA De la parte Antidoping De la FIFA Y él me dijo Bueno Vamos a hacer algo Yo hago la traumatología Con el ozono Y tú vas el sistémico Entonces Allí Como que Me decidí Comencé a estudiar Y entonces Entre él y yo Diseñamos estos cuatro protocolos De ozono sport Guau Qué bien Y se inicia Margarita Se inicia Margarita Se inicia Margarita Usted Tiene una experiencia Muy grata Con muchos amigos Que hicieron Titán del desierto Entre ellos Eduardo Orozco Este Que Que bueno Que él mismo Se sorprende Por Por El rendimiento Que tuvieron Sus compañeros Los margariteños Este Y Y se debe A esa A esas terapias Que hicieron Previa Al viaje ¿Cómo Cómo fue Esa experiencia? Sí Bueno Ellos me contactaron Y Había Hay una muchacha Que se llama Milcy Valerio Que debe estar Conectada por allí Que es de Macanao Tenía 21 años En ese momento Y ellos Y ellos La querían Llevar Era la primera Mujer De esa edad Que iba a intentar El Titan Desert Y entonces Yo Ozone Sport Fue su Fue su esposo Y de los 13 Que fueron 9 Se hicieron Los protocolos Con Ozone Sport Y te podrás imaginar Eso fue espectacular Porque los íbamos siguiendo Todos los días Los 100 kilómetros Hasta que todos terminaron Y me llamaron Y me dicen No, esto fue buenísimo No, fue excelente Porque hay que ver 7 días En el desierto 100 kilómetros Todos los días ¿No? Entonces Eso fue una de las primeras Veces que yo preparé Un equipo completo Para una competencia Como esa Espectacular Le fue ¿Cuántas terapias Hicieron Previa a la competencia? Fíjate Ozone Sport Tiene 4 protocolos El primero Que estamos haciendo a ti Que se llama Kick-off ¿Ok? Que es la primera vez Que se pone el atleto Sono Es como para levantar El sistema inmune Para preparar el cuerpo Luego hay uno Que se llama Entrenamiento Que por supuesto La frecuencia es menor La cantidad de sueros Es menor Pero acompañamos En el entrenamiento Para que el atleta Vaya mejorando Sus tiempos Y vaya Teniendo más capacidad Luego hay uno Que se llama Precompetencia Que son 3 semanas Antes del evento Generalmente son Triatronistas Que ahí Volvemos a subir La intensidad Del ozono Los sueros Son diferentes Lo importante Es que por lo menos 48 horas Antes de la competencia Hay que parar Todas las terapias Yo lo paro Inclusive un poquito antes ¿Ok? Y luego hay el recovery Que casi no vienen muchos Porque les va muy bien Les pongo un suero Se le pone un toque de ozono Si quedan con dolores O algo Esos son los 4 protocolos Que tenemos Oye Excelente ¿Ha habido alguna Contraindicación? Porque siempre también está El otro lado ¿No? Para estar informado Sí Fíjate El ozono Como usamos oxígeno Es bien seguro Por supuesto Un tratamiento Que es médico Lo que lo vayan a hacer Por favor Háganlo con Ozonoterapeuta Certificado Que sea médico Casi no tiene contraindicaciones Yo doy dos Que son Son muy obvias Una Que es la intoxicación Alcohólica Porque el ozono Cuando lo ponen sistémico Deshidrata Entonces no se puede Inclusive ese día La persona no debe tomar alcohol Y debe estar muy bien hidratada Y la otra Es la deficiencia De una enzima Que se llama Glucosa Seifosfato Deshidrogenasa Que está dentro Del glóbulo rojo Y como te digo Si la persona Tiene deficientes Enzima Como vamos a estimular Tanto los glóbulos rojos Que le decimos Súper eritrocitos Podemos crear una anemia Entonces La primera vez Que la primera consulta Nosotros Hacemos una evaluación Médica sencilla Hacemos una hematología Y determinamos Si la persona Tiene o no esa enzima Es rarísimo La persona que no la tiene Un adulto Obviamente que supiese Que le falta esa enzima Porque es una enfermedad Que genera muchas anemias En la vida Pero es la única Contraindicación formal Que yo creo Que hay que tener cuidado Por supuesto En personas Que tienen un infarto En el momento Una persona Que está convulsionando Alguna condición Que no esté controlada Pues uno no debe poner El ozono El ozono se pone Desde niños Bebés Hasta viejitos ¿Ok? Es muy segura Los efectos adversos Son mínimos Por supuesto Es intravenoso Vamos a tomar una vena Puede hacerse moradito Puede Que se yo Doler si se sale la aguja Y de resto No tiene ninguna Otra contraindicación Y ningún efecto adverso Es bien segura Por acá nos pregunta Ángel Castillo Para la fibro Un momentico Que se me fue arriba Fibromalagia ¿Es ideal? Mira La fibromialgia Es increíble Pero es la primera pregunta La fibromialgia Es un síndrome Bien complicado Que a la persona Le duele Todos los músculos En diferentes lugares Las articulaciones Tienen un poco De depresión De estrés Tienen las fatigas A que tú describes Esa fatiga Esa astenia Y para la fibromialgia Es de verdad Una maravilla Sobre todo Porque nosotros Combinamos la ozonoterapia Con unos sueros especiales Para la fibromialgia Para que la persona Inmediatamente Se le quitan los dolores Y comience a mejorar De verdad Que los que tengan fibromialgia Con muchísimo gusto Porque La gente está desesperada Y la ozonoterapia Los ayuda muchísimo Doctora El fin de semana Tuve un pupilo Que hizo Hizo la terapia Y Violó todos los protocolos Hizo todo lo contrario Que no tiene que hacer Tomó Hizo actividad física Después de la terapia Y sin embargo Puedo dar fe De que Al día siguiente Un entrenamiento De cinco horas El rendimiento A pesar de que mermó Fue impresionante Después su recuperación Quiero decir Hubo un momento Del entrenamiento Que Debido a A las contraindicaciones Que tenía Que había respetado No lo hizo Mermó su rendimiento Sin embargo Se mantuvo Hicimos la pausa Nos hidratamos Nos comimos algo Y después Bueno Quería otra vez Carrera Entonces Yo pienso que De una u otra manera Sí Hay que Seguir los protocolos Para que El resultado Sea el óptimo Pero Pregunto También puede haber Una ¿Cómo diría yo? En el caso De un atleta Un atleta Siempre quiere Si te dicen Un miligramo De vitamina C El atleta Se toma dos Porque el atleta Cree que Con dos Y anda mejor Me dijeron Ahora En la ozonoterapia Si se coloca Más ozono Eso Tendría un mayor Rendimiento O sería más bien Contrario Mira La ozonoterapia Es adictiva Porque además La ozonoterapia Hace que se Se agreguen Más endorfinas Y serotonina La gente Siente como Muchísimo bienestar Y de verdad Que yo a veces Tengo que decirle Ya tenemos que parar Porque que es lo que pasa Con la ozonoterapia Tú estimulas Mucho Todo estos sistemas Pero hay como Una inercia biológica Tú tienes que dejar Que tu cuerpo Siga Para hacer un Roll Necesitas 180 días O sea Tienes que esperar Respetar Esa parte biológica Sin embargo Hay gente que se siente También Yo de verdad Yo me lo pongo Y lo digo aquí Con todo Con todo Es como si me tomara Un Red Bull O sea Yo me activo muchísimo A mí la mente Se me abre Eso es delicioso Tú te pones el sol Y tú te sientes así Guau ¿No? Entonces Pero yo se le digo a la gente Vamos a respetar Los protocolos Porque tienen un deber ser Por ejemplo Tenemos un protocolo Que es buenísimo Que se llama Ozono Health Que también Para tener salud Y para las personas Que no necesariamente Hacen ejercicio Porque están muy estresadas Ese protocolo Se puede repetir Dos o tres veces al año Ya Con eso es más Que es suficiente Pero yo me quedo Seguir poniendo Pero no lo necesitan O sea Sigue haciendo Tu nutrición Sigue haciendo ejercicio Y entre los tres meses Viene y te volvemos A poner ozono Entonces Con el ozono Más no es mejor Realmente Ok Por aquí Nos pregunta Wolfan Pineda Wolfan Pineda Que es un gran amigo Es como un padre Es el secretario De nuestra fundación Venezuela País y Futuro Y él escribe En caso de hernias Discales ¿Puedes comentarnos Cuál sería la experiencia? Bueno Las hernias discales Es uno de los grandes éxitos De la ozonoterapia De hecho Casi que es famosa Por eso Porque Fíjate Cuando tú tienes Una hernia Si esta es la La vértebra El disco Se sale ¿Verdad? El disco Se pone como chicloso No solamente Que comprime el nervio Que va saliendo por allí Sino que Es Ese chicle Esa sustancia También irrita mucho Entonces Hay más inflamación Y más dolor ¿Cómo puedes hacer La ozonoterapia? Tú puedes poner Ozono Directo En los músculos Paravertebrales De lado y lado El ozono Inmediatamente Elimida Los mediadores De la inflamación Y el dolor Es mágico Pero además Va disecando El disco Entonces Hay estudios Sobre todo En España Que el 75% De los pacientes Con hernias viscales No necesitaron Cirugía Entonces Es maravilloso Para las hernias viscales Doctora Yo me reía Porque Mientras usted Iba dando la explicación Para las hernias viscales Wolfan Escribe Porque hoy tuvimos Una reunión Vía Zoom Y pone Ya lo vimos hoy En Miguel Que está eléctrico Desde las 5 de la mañana Bueno Escribe por acá Sofía Hola Buenas noches Para el síndrome De colon irritado Fíjate También sirve Hay unas Hay unas enfermedades Que pueden ser El síndrome Del colon irritable Es una enfermedad Que es bastante Psicosomática Pero también sirve Porque es un Antiinflamatorio potente Entonces Va a servir Para el colon irritable Por la parte De que es Antiinflamatorio Además Una de las cosas Que es más Importante De la sonoterapia Es la modulación Del sistema inmune Que yo me imagino Que eso vamos a hablar Después que tú quieras Hablar con Lo de Tu COVID Y qué es lo que pasa Con el COVID Y por qué Y cómo se usa Para estas infecciones virales Pero el ozono Y lo que más me pasó A mí Es que él es un gran Modulador Del sistema inmune Si tú pones Dosis pequeñas De ozono Activas El sistema inmune Pero si le pones Dosis altas Lo suprime O sea Lo activas Cuando tienes Estrés Cuando tienes Mucho ejercicio Cuando estás pasando Por una virosis Lo tienes Deprimido O enfermedades crónicas Como el cáncer La diabetes Etcétera Entonces tú Aumentas La actividad Del sistema inmune Y si tienes Una enfermedad Autoinmune Como la artritis Reumatoidea El lúpus Las alergias Subís la dosis Y lo suprime Por eso que decimos Que es un gran Modulador Entonces El 80% Del sistema inmune Está en el tubo digestivo Entonces Por supuesto Que va a ayudar Muchísimo A todo lo que es digestivo Y a esa parte Excelente Voy a tocar El tema Del artritis Reumatoide Mi esposa Lamentablemente Está sufriendo Ya desde hace Unos años Y bueno Hemos intentado Muchísimos tratamientos Diferentes tratamientos No se ha logrado Realmente ver Un beneficio Creo que El tratamiento Que le alivia Pero es Efectos secundarios Muy desagradables Con la cortisona Los esteroides Y es solamente Por poco tiempo Entonces ¿Cómo puede Y cuál debería ser El protocolo Para una persona Que sufre De artritis? Fíjate Ese sería El protocolo Ozonomédico Ok Ya ahí vamos A una terapia Que es por supuesto Más larga En el tiempo La ozonoterapia Se hace entre 5 y 15 sesiones De ozono Por ciclo En este caso Generalmente Llegamos a 10 O a 15 sesiones Porque yo empiezo Donde hay mucho dolor Yo pongo puntos De ozono En los dedos Y entonces Desinflamo localmente De verdad que Para la artritis Es algo increíble Esa era la pregunta Esa era la pregunta Que quería hacer Exactamente En lo puntual Porque ella a veces Son los codos O a veces son las manos O las rodillas En diferentes lugares Pero a veces Incluso Todos los Así que si puntualmente Es extraordinario Bueno también Ahí se combinan Las dos La sistémica Para parar Para parar El sistema inmune Que nos siga Inflamando más Y la local Porque nos mejora Muchísimo El dolor Y la movilidad De las articulaciones Excelente Acá está escribiendo El tocayo Miguel Ángel Marquiano Me consta Con el dolor lumbar Fue así Así Sí Bueno ahorita Yo digo que ahorita Todo el mundo Tiene dolor lumbar Y dolor cervical Para las cervicales Y para las tortículas Es buenísimo Por el estrés La gente cree Que no haya estrés Con este tema Del COVID Y lo que estamos pasando Y sí, sí hay Y es ese inconsciente Esa mente Que está allí Y qué es lo que hace Los músculos Se contraen Inmediatamente Y dan esos dolores Entonces Sí, ayuda muchísimo Doctora Entremos en el tema De Se podría decir Del momento Este virus COVID-19 Que realmente Ha afligido Y ha atacado Toda la La humanidad ¿Cuál sería El protocolo Para prevenirlo Para tratarlo Si se trata Durante La enfermedad Y post-COVID? Fíjate El COVID Es como cualquier Enfermedad viral Lamentablemente Nosotros Los del trópico Tenemos mucha experiencia Con eso Se parecía mucho Al COVID En el sentido De que El sistema inmune Se hiperactiva Te voy a explicar Rápidamente Qué es lo que pasa Tú tienes Un sistema Inmunitario Inmunológico Que es innato ¿Ok? Que cualquier virus Que entre Cualquier alergeno Que entre Son los primeros soldados Ese es el que Tiene que estar bien Porque ese Ese primer encuentro Con ese virus Con tu sistema inmune Es el que lo va a parar Si tu sistema inmune No está fuerte ¿Qué es lo que va a pasar? El virus Lo va a sobrepasar Y va a venir entonces El sistema inmune Con todo lo que tiene Que son las famosas Citoquinas Y eso que vimos Que es la lluvia De citoquina ¿Qué es lo que pasa? Se comporta casi Como una enfermedad Autoinmune Porque el sistema Inmunológico Está tan hiperactivado Que va a matar El virus Pero va también A destruir Muchas partes Del cuerpo Por ejemplo Los pulmones Por ejemplo La gente Tiene dolores De cuerpo De articulaciones Y con el COVID Hay un gran problema Que es la parte De la coagulación Hay una hipercoagulabilidad Se hacen trombos Esos trombos Van al pulmón Entonces empiezan Los problemas respiratorios Más severos El COVID Es un virus Que no conocemos Todavía muy bien Es un virus Bien complicado Yo pensé Que yo lo había visto Todo con el psique Con el chikungunya Que también Son súper complicados Pero es un virus Que no solamente Causa una enfermedad Que puede complicarse Y todos lo sabemos Sino que también Deja muchas secuelas Y estas secuelas Las estamos viendo Ahora Hay síndromes De Guillain-Barré Hay personas Que se quedan Con las articulaciones Inflamadas Hay personas Que quedan Con fibrosis pulmonar Y no pueden respirar bien O sea Ahorita es que estamos Comenzando a ver Además Todas las secuelas Neurológicas Por eso que es tan importante La prevención Es tan importante La prevención De que ese sistema inmune Esté fuerte Para parar el virus La primera vez Que se pone en contacto Contigo Entonces ¿Qué es lo que? Ahí hay como tres fases Igual La preventiva Que simplemente Es el famoso Inmium booster Que todos oímos Que es darle A tu sistema inmune Activarlo Para que él esté Listo Para cuando venga El COVID Entonces nosotros Tenemos una manera De hacerlo Se llaman Autovacunas Que es muy sencilla Nosotros sacamos Cinco CC de sangre La sangre se zonifica Y se pone Como una inyección Intramuscular profunda Y eso lo combinamos Con unos sueros Que son Inmunoactivadores Es sencillísimo Son tres Inyecciones Y eso es un gran Inmium booster Y eso es lo que Estamos promocionando Ya con eso Tu sistema inmune Innato Está activado ¿Ok? Si te dan La enfermedad Hay muchísimos Estudios En Irán En España En Italia En México Donde El paciente Es complicado Con COVID Se les pone Osonoterapia Y mejoran Inmediatamente Porque es Antiinflamatorio Porque mueve El sistema inmune Y porque ayuda Con la coagulabilidad De la sangre Entonces nada más Por eso Y bueno Y da oxígeno Además Por todo lo que explicamos Entonces durante La enfermedad Es importante Y en la convalescencia A ti te dio muy suave Gracias a Dios Nada más te dio La astenia Pos infecciosa Eso En lo que hemos pasado Virus fuerte Como un dengue Sabes que Te cuesta arrancar Otra vez Porque simplemente El sistema inmunológico Quedó agotado Si tú le pones Osono Y le pones Unos buenos sueros Activadores Entonces tu sistema inmune Se levanta inmediatamente Y eso es lo que Tú estás viendo O sea que Para la astenia Pos infecciosa Del COVID El ozono es buenísimo Y para Prevenir Inclusive las secuelas Se dan Como al mes Empiezan a aparecer Cosas que la gente No sabía por qué Se le empiezan a poner Los dedos negros Se le empiezan a tener Taquicardia Inclusive muertes súbitas Se han descrito Entonces es importante No tenerle miedo No tenerle miedo al virus Pero ocuparse Y de verdad Al sistema inmunológico Y al cuerpo Los elementos Para que pueda salir Rápido de eso Doctora En las mujeres ¿Por qué Trato las mujeres? El tema De De lo que sería Llegar al momento De Ahí se me fue El nombre Cuando pasas De los 50 años La famosa menopausia La famosa menopausia Y que incluso Hay mujeres Que a esa edad Toman la decisión De que quieren En su vida Poder Tener un hijo ¿Hay algún estudio Ya Demostrado De que el ozono Por todos estos beneficios Que tiene También ayuda No solamente A esa A esa parte De la menopausia Sino También a las mujeres De edad avanzada A poder Procrear Fíjate Los ciclos de la mujer Son muy marcados Y después de los 35 años La mujer comienza A decaer De todos Desde todos los sentidos Del sentido Reproductivo Porque ya Los ovarios No producen Suficientes óvulos Como a los 20 años Comienza Esos mismos Van a decaer También Desde los 35 años Comienza a haber Problemas ya En los huesos En la parte Del metabolismo Ocio Entonces Desde los 35 años La mujer tiene que Deberá estar bien pendiente De que va En decadencia Por supuesto Cuando llegas A la menopausia Ya sus ovarios No dan más Por lo tanto No produces hormonas Y yo siempre digo Que las mujeres Parecemos unos Receptores de estrógenos Caminando Entonces Después de la menopausia Un momento Complicado En la mujer No solamente Por los calorones Por la depresión Por los cambios Tróficos En la piel Por los problemas De resequedad vaginal Etcétera Etcétera ¿No? Sino también Desde el punto de vista Cardiovascular Desde el punto de vista Ocio Entonces Lo alto Que tú comienzas A prevenir Esa decadencia Mejor Entonces Si tú Hay una paciente Que tiene ahorita Como un 65 años Me decía Concho Le decía Esto lo hubiera Conocido A los 20 Claro Porque Si tú comienzas A darle A tu organismo Este tipo De terapia ¿Qué es lo que pasa? Que tu cuerpo Se va a mantener Mucho más joven Y vas a tener Por supuesto Una vida Inclusive Reproductiva Mejor Para la infertilidad Es maravilloso La osonoterapia Por todo lo que hemos hablado Inclusive Se puede poner Intravaginal Se puede hacer Muchas otras cosas ¿No? Pero Para la mujer Es buenísima La osonoterapia Sobre todo En esa perimenopausia Cuando empezamos A tener esos problemas Hormonales Bueno Se los recomiendo Empezamos a tener Migrañas Y todo eso Oye Qué bueno Qué bueno Me encanta eso Y bueno Vamos a esa parte De la actividad sexual Sobre todo En el hombre Que también No tendrá la menopausia Pero Pero vienen esos bajones Del líbido Esa inactividad sexual Que bueno Que uno En otra manera Buscan Cómo sustituirla ¿No? O mejor dicho Cómo fortalecerla ¿El ozono En esa parte Cómo Cómo mejora? Fíjate Tiene estos dos Mecanismos El mecanismo Circulatorio puro Ok Como te decía Por el óxido nítrico Y el monóxido de carbono Este Es un estimulante Maravilloso Para la erección En el hombre Y acuérdate Que las mujeres También tenemos clítoris Que también es un órgano Sexual muy importante Bien estimulado Para la Para la lubricación De la mujer Es muy importante Entonces el ozono Allí va a ayudar muchísimo Y te digo Tengo mucha experiencia Sobre todo Margarita Que tú sabes Que los margariteños Son terribles Sí Muchos Muchos Los encuentones Les iba Buenísimo Y de verdad Que se sentía muy bien Y eso es salud Por supuesto Que es salud Y por otro lado El ozono También Hace que se estimulen Una sustancia Que se llaman Eutacoides Entre ellas Están las endorfinas Y aumenta El alivio Increíblemente Y en la mujer Es increíble Cómo les aumenta Cómo la mujer Se relaja Yo no sé Es como un cambio De Mental Que es increíble Aquí Aquí en Miami Dos pacientes Me han sorprendido Porque me dicen Doctor Ahora Esto solo es una maravilla Porque ahora Ya no me preocupo tanto Ya veo las cosas Distintas Ya no O sea Ese cambio Neuroquímico También se da Y en los viajitos Es impresionante Cómo se les quita Claro Se siente más activo No les duele tanto El cuerpo Hay endorfinas Hay serotonina Comienzan a dormir mejor A descansar mejor Entonces yo le digo Mis viejitos Cuando empiezas a ver La vida de color Otra vez Entonces las cosas Que te gustan Juega dominó Camina Para los viejitos De verdad También es maravilloso La memoria Doctora En ese aspecto De las personas De edad avanzada La memoria Falla mucho No necesariamente Tiene que ser El Alzheimer Pero la memoria A esta edad Comienza a haber Una decadencia El ozono ¿Cómo ayuda? Bueno Primero La parte circulatoria Es increíble Necesitas mucho oxígeno Para tener Esas funciones cognitivas Prendidas Pero esos ozónidos Que yo te dije al principio Que es lo que se produce Cuando se oxida La membrana Y se producen Esos segundos mensajeros Esas moléculas Pasan la barrera Hematoncefálica ¿Tú te acuerdas de eso? Que el cerebro Está como Completamente aislado Y hay una barrera Ellos pasan por allí Y cuando ellos pasan Llegan al cerebro Y hacen que el cerebro Se regenere Eso es una maravilla ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que vemos? ¿Vemos eso? Yo te digo A mí la mente se me abre Yo tengo un paciente Que es escritor Y dice ¡Wow! O sea Me levanto Y claro Él necesita mucho Su cerebro Y tú ves Como la memoria mejora Como Acá hay un término Que me encanta Que se llama Brain fog O sea Que estás así Como nubilado Tú ves como empieza Inclusive A mejorar Tu memoria Tu atención Es buenísimo La verdad es que sí Y bueno Para terminar Porque es que Ha sido De verdad Enriquecedora Toda esta conversación Pero terminar Esta parte De De las personas De una u otra manera Sedentarias Que no No hacen una actividad física Que también ayuda A retardar El envejecimiento Pero que bueno Que por una u otra razón No son apasionados Del deporte Y que les cuesta ¿Cómo mejora Su vida Y su actividad En este caso Diaria Algunos de estos protocolos? Mira Te voy a decir La tríada perfecta Porque estas son Terapias Estresoras O sea Quieren decir Que tú le estás diciendo A tu cuerpo Ey Te voy a apoyar Para que tú mismo Te actives ¿Ok? Una es la alimentación Miguel O sea La alimentación Es una herramienta En la medicina biológica Importantísima Y el ayuno Como tal Es muy importante Y dame Dos palabritas allí ¿Por qué el ayuno? Si tú pasas mucho tiempo Sin comer ¿Cómo desayunas? Es lo importante Porque si tú desayunas Sin nada de carbohidratos Solamente con proteínas Grasas buenas Y verdes Tú le estás diciendo A tu organismo No hay carbohidratos O sea Que tu metabolismo Va a ir Hacia la quema De las grasas A la producción De cuerpo cetónico Que son moléculas Muchísimo más efectivas Y más limpias Para producir energía Entonces Ya más con eso La memoria Va a mejorar Tus niveles de lípidos En la sangre Van a mejorar Tu energía Va a mejorar Solamente con eso ¿Ok? Porque estás estresando Tu cuerpo Y teniendo mucho tiempo Sin comer Y lo que le vas a dar Es para que vaya Al metabolismo De los cuerpos cetónicos Y no El de los glúceos Que es insulina Si tú le das carbohidratos Él va a decir No, tranquilo No tengo que hacer Ningún trabajo Si tú no le das carbohidratos Tiene que hacer el trabajo De producir cuerpo cetónico Que es mucho mejor Lo otro es el ejercicio Igual O sea El ejercicio De moderado No como el de ustedes Que genera mucho estrés oxidativo Pero sí Hay que poner en movimiento El organismo Para que ese metabolismo Se active Eso es importantísimo Y el ozono Viene a ser el complemento Que te da todo esto Extra Que te estoy diciendo Y esas tres cosas Te mantienen sano Para toda la vida Extraordinario Doctora Por acá Ya nos preguntan En Venezuela En qué lugares Del país Específicamente También escribieron En Valencia Se puede En esos lugares En qué lugares Se puede Hacer las terapias Yo sé que en Caracas Hay varias personas Haciéndolo No tendría No tendría Cómo Referirlos Porque no sé Cómo están Las condiciones Allá Pero sí Lo que les digo Averiguan Quien hace Sonoterapia Que sea médico Por favor Nosotros tenemos Una Varias asociaciones Médicas Pero tenemos Una que se llama La ISCO3 Que es la Asociación Internacional Científica De la cual soy miembro Que regulamos mucho Cómo se debe hacer La ozonoterapia En Venezuela Hay excelentes médicos Y tuvimos la noticia Hace pocos Pocos días De que Vamos a tener Ahora la ozonoterapia Reconocida Como tratamiento médico Y inclusive Van a ser Un centro Para el estudio De la ozonoterapia Con lo cual Aplaudo Pero realmente No podría referirte Solamente Bueno Me escriben Y yo con muchísimo gusto Les digo Qué me parece Pero yo sé Que hay mucha gente Muy buena allá Por acá Escribe Sofía En los sueros Colocan Llevan magnesio Eso es importante Nosotros usamos Los sueros Como suplementos Para la ozonoterapia O sea Eso Todos Todos esos sistemas Que vamos A activar A aprender Necesitan Cofactores Todas esas enzimas Esos cofactores Son los famosos Oligoalimentos Que son magnesio Sin Cobres Importantísimos Ácidos fólicos Entonces nosotros Ponemos los sueros Dependiendo de lo que Yo necesite Con todos esos Oligoalimentos Y vitaminas Para tenerlos Para que tu organismo Se pueda activar Pero son siempre Suplementos A la ozonoterapia Por ejemplo Para la fibromialgia Son sueros Que tienen muchísimo Magnesio Sin Y procaína Por ejemplo Para los diabéticos Es otra receta Para ustedes Los atletas Te podrías imaginar Bueno El que te pusimos a ti Tenía muchas cosas Que necesito que tengan En la sangre Para poder activar A los sistemas Nos escribe Wolfgang Evidentemente El costo-beneficio Es proporcional Sin embargo En Venezuela Puede ser Un tratamiento costoso ¿Tiene algún plan Contemplado Para atender pacientes De bajo recurso? Bueno Desgraciadamente Sí No es una terapia Que No sé Si es costosa O no Pero sí Requerimos Materiales Muy especiales Porque el ozono Corroe Los materiales Entonces tienen que ser Materiales anti-ozono Los generadores de ozono Las máquinas son costosas Y realmente Mi sueño Es volver a mi país Y a mi isla Y con los rotarios Que tenemos El centro Para diabéticos Y Margarita Ponerle ozono A todo el que yo Le pueda poner ozono Pero por ahora Aquí en Estados Unidos Pues bueno Sí que es un costo Que es inevitable Pero ojalá Ojalá que algún día Podamos hacerlo Amén Estupenda entrevista Mis felicitaciones A la doctora Por ilustrarnos Y motivarnos Y a ti Miguel Por ser tan acertado En la encogencia del tema Ali En Miami ¿Dónde están? Aquí en Miami Tenemos dos localidades Tenemos una en Kendall Y otra en Brickell Este Bueno Ahorita le damos los datos Tenemos una página web Donde tenemos Muchísima información Que es SonTherapyUSA.com Allí pueden entrar Y pueden hacer su cita Nosotros hacemos La primera cita gratis Para poder explicarle Bien a la persona Este De qué va esto Cuál es el protocolo Cuánto es el costo Cuántas veces Tiene que venir Etcétera Y Y bueno Estamos en dos lugares Acá en Miami Por ahora Eh Karim Pregunta ¿Cuántas sesiones Se necesitan Y cada cuánto Hay que hacerlas? Mira La ozonoterapia Se hace por ciclos Y los ciclos Son entre 5 Y 15 sesiones El kick off Que estamos haciendo A ti Son 5 sesiones De ozono Con 5 sesiones Ya nosotros Activamos todo Luego que terminemos Ese ciclo Entonces Vemos Si tú vas a quedar Entrenando Entonces pasaríamos Al de entrenamiento Si es una persona Que hace un ozono health En 2 o 3 meses Puede volverse a hacer otro O se puede poner Un mini un booster Que son las autovacunas Por ejemplo O podemos hacer Unas sesiones De suero Con procaína 4 sueros Uno a la semana Ahí nosotros Vamos viendo Qué necesita la persona Y cuánto es Pero los protocolos Mínimos Son 5 sesiones De ozono Y el suero Escribe Ángel Castillo Felicidades a mi doctor Por parte de su pupilo Orgulloso de haber Trabajado contigo Y ayudando A tantas personas De Margarita Qué bonito Bueno Él estuvo conmigo Muchos años Con Mils Y con todos Los ciclistas De allá Bueno doctora Muchísimas gracias Por tanto Que nos ha Enseñado El día de hoy Por esta Esta conversación Que hemos tenido Que ha sido Enriquecedora Pienso que Todas las personas Que lo están viendo Y que lo van a ver Porque queda acá En Instagram Lo que van a Es a cambiar Su vida Y la manera De ver La ozonoterapia Que bueno Que me considero Ahora un embajador Y estoy hablando Cada día Con las personas Que comparto De estas virtudes Que tiene la ozonoterapia Un mensaje Que nos quiera dar Doc Mira Quería decirte Que bueno Que todos Los que nos están oyendo Y que vayan De tu parte Nosotros les vamos a dar Un 15% de descuento Para que prueben La ozonoterapia Y a todos Los nuevos seguidores De Ozonoterapia De Ozonascore Miami Vamos cada semana Vamos a rifar Un suero De los buenos Entonces Si los quieres contactar Que vayan de tu parte Con muchísimo gusto Excelente Excelente Bueno Eso va a motivar A muchas personas Bueno doctora Muchas gracias Nos vemos mañana Mañana tengo Y bueno Muchas gracias De nuevo Bendiciones Gracias a todas Las personas Que estuvieron compartiendo Con nosotros hoy Y bueno Espero una próxima oportunidad Conversando con los campeones Chau chau Feliz noche Feliz noche